¡Gracias a los catequistas de corazón! ¡Muy gracias a Dios y a los Padres! Son 156 jóvenes. Cinco grupos son. La favorita es Mario Número, después del colegio, después de la hermana de la Calidad que está haciendo su catequicia acá con Juárez. Se encuentra en el Club Olimpia. Son cuatro jóvenes del Club Olimpia que están recibiendo la confirmación. Y también en grupos de adultos. Son 15 adultos. Y creo que ya los tres de San Gerardo también se han cumplido la última hora porque San Gerardo va a dar ahora su confirmación. Entonces a todo ello, muchas gracias a los catequistas de corazón. Bendiciones. Se les repartió a los jóvenes. A los jóvenes se les viene un papelito donde dice Yo me confirme la palabra que es Santísimo Redactor da fecha y me comprometo con mi Iglesia a servir en la catequesis, el grupo juvenil, de la Cien de María, liturgia, coro, etc. etc. Me gustaría que ustedes pongan su nombre y se comprometan. Entonces, si está comprometido, van a firmar, ponen su número de teléfono y entregarles su catequita para que no se entregue después. Muchas gracias a todos, al coro, al equipo de decoración, a todos los que trabajaron para que este sea un evento, una fiesta de la comunidad, de la Iglesia. Dios se los pague. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Padre. Vamos a recibir una bendición solemne en este día del Señor en que estos hermanos nuestros han recibido la bendición del Espíritu Santo a través de este sacramento. A cada invocación vamos a responder. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Dios, Padre, y fuente de toda luz que iluminó los corazones de los discípulos, derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga a ustedes y les conceda la abundancia de sus flores. Amén. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos, purifique los corazones de ustedes de todo mal y los ilumine con su luz. Amén. El Espíritu Santo que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos en diferentes lenguas, los haga a ustedes perseverar en esa misma fe y llegar, gracias a ella, a la visión que esperan. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para sí. Amén. Amén. Podemos retirarnos en paz. Demos gracias a Dios. Cuentamos. Se quedan los lugares para las fotos. Voy a sentarse. Amén. 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 No, pero dice que padre puede Para el padre de acá Dale, Nilce Dale, Nilce Nilce Nilce, no tiene que ser No, 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 no tiene que ser Nilce no se va a las maravillosas No, limpia, eh Gracias, Ángela Un buen campano A los primeros Bien Va a tercero Empieza Los adultos A ver Los adultos Los adultos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Salud a Cintia ¿Vos te quedas acá en la misa? No te quedas acá en la misa? ¿Quién no te quedas acá en la misa? ¿Quién no va a sacar 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 la misa? ¿Quién no va a sacar? ¿Quién no va a sacar la misa? ¡Vamos allá! Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Gracias Señor por esta confirmación 2017. Mi futuro tendrá Comunión 2017. Gloria a Dios, alegría, paz y bien.